¿A dónde voy? Oh, oh, oh ¿Qué hago? No sé qué ¿Cómo amaso? No sé qué hacer No sé qué hacer Hermano Señor, déjeme pasar No me jodas Hermano, ya no puedo Ya no puedo Ya tú puedes Para arriba Para Parece un perro atropellado Bueno Ok, suena raro, no voy a hacer eso No voy a hacer eso